Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de La Fegatri. Hoy vamos a continuar con la serie Conociendo a los Clubes Gallegos y nos vamos a ir a Santiago para conocer al Club Tidalón Compostela. Vamos a charlar con sus deportistas, con su entrenador y vamos a conocer un poco más cómo funciona este club santiagués. Así que nada, si queréis saber más sobre el Club Tidalón Compostela, no os perdéis este vídeo. Estamos aquí en el estadio de San Lázaro, donde entrenamos los miércoles, bici carrera. Ahora, actualmente, bueno, hacemos un entreno un poquito conjunto, de todas las categorías, menores, cadete, hasta juvenil, un poquito para que se conozcan entre ellos y también porque, bueno, los más peques ya piden conocer y tienen como de ídolos a los cadetes junior infantiles del club. Entonces, nada, montamos un poquito las categorías, hacemos un entreno ajustado y, bueno, tenemos la gran suerte de que, bueno, ahora se agarra en los días, viene el sol y podemos aprovechar aún todavía más. Bueno, yo soy Paquillo, me llamo Fran, pero todo el mundo me conoce con Paquillo. Y nada, actualmente soy el único entrenador del Club Tidalón Compostela y, nada, llevo niños desde los 7 años hasta, bueno, gente incluso de 60, 65 años. Entonces, me encargo de todas las categorías. Actualmente nosotros tenemos varios grupos de entrenamiento, el primero y el más pequeño. Bueno, empieza con los 7 años, cumplidos a 31 de diciembre del propio año y hacemos un grupo de 7 a 11, 12 años, dependiendo un poquito del nivel, donde juntamos eso, las categorías de prebenjamín, bejamín y algún alevín. Luego pasaríamos al siguiente grupo, que va desde los 12, 13 hasta los 16, 17, donde ya van al resto de categorías, algún alevín, infantil, cadete, y, bueno, mezclamos algún juvenil. Y nada, luego tenemos incluso también un grupo ya de lo que le llamamos nosotros los veteranos, ¿no?, de 18 para arriba, donde, bueno, son entrenamientos ya un poquito más específicos para la competición y demás. Pues lo que más nos gusta del club es... A mí me gusta nadar porque, no sé, tengo una sensación de estar debajo del agua y me gusta mucho. A mí me gusta mucho la sensación de que todo se trata muy bien y puedes hacer amigos muy rápido. Y paquillo, paquillo, paquillo es muy divertido, ¿verdad, paquillo? Sí, también, paquillo. Pues nos enseña muchas cosas y de manera divertida, que es lo mejor. ¿Qué es lo que más os ha enseñado? ¿Qué dirías? Algo así que... Que no hace falta ganar, que no hace falta ganar, que es competir contra ti mismo y ya está. Hasta el final. Cuando competís, ¿en qué pensáis? Yo voy pensando en nada, voy mirando pa'lante y que sea lo que sea. Pienso en, por lo menos, participar y no quedarme a la mitad. Me gusta la bici. Porque es mi deporte favorito, no sé por qué. ¿Por qué creéis que hacéis triatl? O sea, a ver, aparte... Pues para mantener la forma física y porque es muy sano venir a ti. No, 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 me encanta. O sea, prefiero que no hacer nada y estar tirando el sofá, pues vengo aquí y hago algo y me divierto y hago amigos. Yo por mi padre. Y luego, ¿por qué te quedaste? Porque me gustaron mucho los amigos y la bici y sobre todo nadar. El buen ambiente que hay siempre. Correr. Bien. Cuando llueve y hace frío. Vaya pereza. Me apetece. Yo iría igualmente. A mí no. A mí me da pereza, pero igualmente vengo porque no tengo nada mejor que hacer. A mí, ¿qué pienso que voy a nadar? ¿A conocéis algún triatleta? Ah, sí, yo sí, a muchos. Por ejemplo, Iván Raña, a Vigo Meznoia. A Susana Rodríguez. Lucas García, lo amamos. Picón, picón, eh, picón. Y es muy bueno. Lo hace muy bien y también me sirve también a veces como motivación, Lucas. Sí, también mi padre. Porque yo, a pesar de que no lo dije, cuando él fue al triatlón, no, al duatlón de España de élite y quedó de 82, creo, pues me sentí muy orgullosa. El objetivo del club y el mío propio, pienso y creo que no me equivoco, es primeramente, bueno, que los niños y niñas hagan deporte, que se inculquen en el deporte, que socialicen, que conozcan, que sepan relacionarse. Al final, bueno, que uno sea un poquito mejor, un poquito peor, a mí, pues, me da un poquito igual, porque, bueno, yo lo que trato es que todos lo pasen bien, intentar hacerle el mismo caso, prestar la misma atención a todos y eso. La idea es que vayan creciendo con el deporte, ya que yo pienso que, bueno, si están metidos en deporte, sobre todo cuando van creciendo, pues, bueno, no se meten en otras cosas y la vida va a ser mucho más saludable. La humildad. La humildad. Los panas, que somos muy colegas todos. Y el entrenador, Paquillo, sobre todo. Paquillo, sí, Paquillo es importante, Paquillo es importante. La confianza con el entrenador es de lo más importante que hay en este grupo. No, 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 no. Eres un globero. ¿Cómo te aporta, Paquillo? Confianza para las competiciones y... Y experiencia, experiencia. Sí, experiencia. ¿Es calificado? Él compitió muchos años y... ¿Y cómo compagináis, seguramente, los estudios, los entrenamientos, cómo lo hacías? Cuando se puede entrenar, entrenamos y cuando no, pues, estudiar. No, no, siempre se entrena. No, no hay excusa. A ver, hay que anteponer las cosas importantes. Claro. No secrets. No secrets, only hard work. Yo empecé hace poco, no llevo ni un año, llevo cuatro meses, pero... ¿Qué te parece, Paquillo? Me gusta, al principio es un poco complicado, pero luego, sí, luego le pillas el gusto y... Y fácil. A mí me mola mucho el rollo de que, en plan, de... Hay que haya variedad para, tipo, depende un poco de lo que más... O sea, lo que más te apetezca y tal, pues, me ajetes a ir en bicis, hace buen tiempo y tal, y tal, o sea, tienes variedad y libertad para, un poco, entrenar y tal, o sea, que está muy guay. La confianza que tenemos entre nosotros de llevar muchos años, o sea... Sí, sí, llevarnos bien todos juntos. Eso es lo mejor. Vamos a hacer un minuto a todos, ¿vale? Vamos a salir desde donde estáis, para allá, ¿sí? Rápido, llegamos, ponemos el casco, bici en la mano y, como siempre, nos subimos. La bici es muy fácil, son dos rectas, ¿vale? Esta recta y donde estamos. ¿Bajamos? Sí. Vale, lo voy a tomar. ¿Este grupo de qué categoría es? Alevin. Alevin. Alevin infantil. Yo no soy infantil. ¿Qué no se va conmigo? Yo no sé qué soy, pero voy a hacer tres de este año. Sí, es infantil de segundo. Ah, vale. Yo soy Alevin de primero. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué fue lo que más te canso? ¿La bici o la carrera? Pero es igual que yo Yo también, porque somos hermanos, por eso a mí también me canso tanto la carrera No me canso nada en bici, pero en carrera sí La primera fue calentar estas rectas hasta ahí arriba Y luego hicimos tres transiciones Corriendo desde aquí Subirnos ahí, haciendo una vuelta en bici Bajar aquí, ir hasta allí corriendo y volver Eso tres veces Y luego hemos soltado las mismas rectas que hicimos antes para calentar Normalmente los lunes vamos a nadar y a correr Los martes luego sí, también nadamos en SAR Miércoles como hoy venimos aquí a entrenar ciclismo Los jueves también nadamos Y los viernes igual que lunes nadamos y corremos en SAR Y los fines de muchos competir, ¿verdad? Sí, lo mejor ¿Habéis hecho ya algún duatlón? Sí, yo sí ¿Qué tal el duatlón? Bien ¿Qué es lo más divertido de un duatlón? Bici Vamos a ir a Cedeiro el 29 Sí, el 29 tenemos la final provincial de duatlón en Cedeiro También luego en mayo ya empiezan los triatlones Que este año hay bastantes, creo ¿Conocéis a gente de otros clubes? Sí Sí, sí, mucha gente Sí Sí, como por ejemplo en el Arcade Y como en Natación Ribeira Y también pues en el Fubial 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 De Lugo Que se me da muy mal el pronunciar el nombre Y del Ribeira sobre todo tenemos muchísimos amigos Pues por ejemplo Jaden Porque son amables y nos caen bien ¿Qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre? A veces pues entrenar o ir a pasear Yo entreno fútbol y me lo paso casi todo el día descansando en casa Me gustó entrenar con los mayores Corren bastante, en bicicleta, corren mucho a pie ¿Y ti aprendes de él? Sí, bastante Muy bien entrenar con ellos ¿Tú querrías de mayor también entrenar como ellos? Sí Y hacer triatlón y competir Sí ¿Y qué quieres ir a hacer? Hay que entrenar mucho, hay que ser constante Pues entrenar mucho Pues practicar mucho y esforzarse mucho para poder conseguir grandes metas Si dejas el triatlón es difícil volverlo a retomar porque como consigues una constancia mientras que entrenas ya es difícil retomar Que al principio cuesta un poco y no conoces a nadie pero luego vas conociendo gente y te gusta mucho porque es un deporte de muchos amigos y mucha gente Que lo vengan a probar porque no saben si les va a gustar si no vienen a probar ¿Ojetivos a corto o medio plazo del club? Bueno, a nivel club sí que es cierto que hemos pegado un salto muy grande La idea es ir creciendo poco a poco y eso Sí que hay algunas categorías y algún género que tenemos Bueno, hay algún problemilla que estamos luchando por conseguirlo y estamos en ello Y después también tenemos otro inconveniente sobre todo bueno a nivel no lo podemos gestionar nosotros Es a nivel, bueno, el concello, que por desgracia, bueno, pues no tenemos un local Hay ciertas cosas que nos limitan y no nos la dan, tampoco pedimos excesivamente pero bueno Hay que, igual que avanzamos en fichas, avanzamos en niños, avanzamos en mayores Porque más avanzamos no solo en una categoría, avanzamos en todas las categorías, en todos los géneros Y nada, creo que desde el concello de Santiago pues también deberían poner su granito de arena ¿Qué consejos intentas darles tú de tu experiencia personal? Lo más importante, ya digo, que sepan disfrutar del deporte, ¿no? Porque sí que es cierto, sobre todo a nivel personal, que cuando llegas a un punto de rendimiento Que te exiges mucho y a veces incluso no alcanzan los objetivos Pues bueno, llega una frustración que en muchos casos hay que saber canalizar Sobre todo eso, para que luego en el día a día y cuando tengas un trabajo y cuando tengas una pareja Pues sepas canalizar eso, esa frustración y saber superar las pequeñas vallitas que te va poniendo la vida Y en el deporte, pues eso, él no sale, pues lo sigo intentando, no sale, lo sigo intentando Y eso es lo más importante de todo Podéis aplaudir si queréis Bueno, bueno, a ver si voy a caer por los suelos Me llevan mi crófono Tengo jamón ibérico, mira Jamón ibérico Porque no le apetece Yo actualmente estoy en segundo bachiller, entonces pues me cuesta más compaginarlo ¿Qué un segundo payaso? ¿En segundo bachiller? si la cago no corrijas, ellos no lo saben sigue Rubén, claro, si la cago hay que saber improvisar si, a pensar de tener compas adiós